Usted está viendo imágenes, algunas de ellas son impactantes, de una tragedia que ahora, a esta hora, a este último minuto, actualiza su balance. Ahí estamos viendo en nuestro generador de caracteres 35 muertos, pero ya hay gente en España, autoridades que hablan de al menos 56 personas fallecidas en este accidente, al menos 141 heridos más que han sido atendidos de acuerdo a autoridades judiciales. Este es un tren de larga distancia con 218 pasajeros a bordo que ha realizado el trayecto entre Madrid y Ferrol. El accidente se produce en una bifurcación a Gradeira, a poco más de 3 kilómetros de Santiago de Compostela, como yo le decía. Ya se confirma esta cifra de 56 muertos, de un centenar de heridos, y la empresa de transportes, de ferrocarriles Renfe, confirma que se trata de uno de los peores descarrilamientos en la historia de España. Otras estimaciones decían lejos el peor en los últimos 40 años en España y de verdad decían periodistas españoles a los que escuchaba hace un par de horas de lo peor que se recuerde en toda la historia ferroviaria española. Si todavía no está muy claro, Pato Muñoz, se lo dicen los distintos portales españoles, ¿qué es lo que sucedió? Porque el tren se descarrila y, bueno, provoca esta colisión que termina con todos los carros. Si ustedes ven la imagen, que están impresionantes montados unos con otros. Estamos hablando de uno de los trenes de alta velocidad en España, entonces uno puede entender así que es una tragedia mayor. De verdad que ahora suman 55 las personas fallecidas, podrían ser muchas más, hay unos 200 heridos. Todavía no se ha establecido cuántos de ellos están con riesgo vital o en condición de extrema gravedad. Entonces el número fatal puede subir, pero todavía no hay claridad de qué es lo que pasó para que provocara este descarrilamiento. Dos de las cosas que se explicaba, no pertenece a una red llamada AV, alta velocidad, que son trenes que alcanzan los 300 kilómetros por hora y cuando se le preguntaba a los especialistas, bueno, ¿y este tren a cuánto podía correr? Decía tranquilamente a 240 kilómetros por hora, hasta 250, pero por la zona, porque es una zona urbana, está apenas a 3 kilómetros de Santiago de Compostela, debía respetar una velocidad que no superara los 80 kilómetros. Una de las tesis que se está barajando es el exceso de velocidad que pudiera haber llevado en esa parte de la vía el tren y una de las imágenes más impactantes es uno de los vagones disparados que según testigos vuela por los aires al momento de la colisión y termina en un terreno que está ubicado aproximadamente a unos 50 metros de altura respecto de donde está ubicada la vía para tener una noción de la violencia de este impacto que desata una tragedia que conmueve, como le decía hasta ahora, a España.